Fue un poco el motivo por lo que vino esta delegación del BIE, del Buró Internacional de Exposiciones, que es un organismo intergubernamental, que nos vino a tres días de un examen intensísimo a evaluar si las condiciones de la ciudad, lo que propone la ciudad, el proyecto de ciudad, el legado, la infraestructura, todos los planes que tenemos propuestos de aquí al 2027 para validar nuestra candidatura, que la defendimos con profesionalismo, con mucha creatividad y con mucha pasión, y bueno, que estamos compitiendo con otras cuatro grandes ciudades del planeta y tenemos todas las intenciones de ganar. Así que, bueno, es una jornada muy interesante, entiendo que los delegados se van muy sorprendidos, les recuerdo que el Logan de la Expo es naturaleza más tecnología, no solamente estuvimos aquí en el Yau Yau, sino que recorrimos las instalaciones del PIDBA, del INBAB, el Centro Atómico, Intecnus, etc. Y bueno, pudieron comprender que era esta simbiosis, esta conjunción de naturaleza y tecnología, y ellos mismos nos felicitaron y sorprendidos realmente del potencial actual que tiene esta ciudad y esperemos que eso sume para que podamos ganar esta competencia compleja. ¿Cuáles son los pasos a seguir de acá en más, en lo que resta hasta el 2027? Bueno, ahora la delegación, falta que complete la visita al resto de las ciudades, recién hizo una anterior de la nuestra, que es la de Tailandia, le falta ir a tres destinos más, luego se hace en el mes de noviembre otra presentación en la sede del Buró en Europa, y en junio del 2023 tendremos el veredicto y esperemos que sea favorable para nuestra querida Bariloche.